La devolvió de vuelta para retamar, tiene espacio y vuelve desesperado Rizzi, centro por lo bajo, le va a toooooool ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De oeste, sí, de ferro, le venía diciendo Tiene ráfagas en local, tenía que aprovechar alguna, la pared nunca falla Retamar jugando con Tomasetti, centro por lo bajo, apareció el 9 Levato que en esta no falló, de primera venció el arco defendido por Sosa A los 22 minutos del primer tiempo, se adelanta oeste, se mete en puestos de reducido Estira su invicto oeste, Mateo Levato, dice que ferro, le gana 1 a 0 a gimnasio de Cucuy Estaba al caer, el centro de retamar, que hoy tiene una tarde inspirada al número 7 Solamente la definición de Levato para marcar al primer palo defendido A mí me encanta, ¿sí? Sí, sí, sí Ojo con esta que se viene ferro, Mussi filtró para retamar, se va para el segundo Retamar por el segundo, ¡RETAMAR! ¡GOOOOOOOL! 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 El de oeste, sí De ferro una mala salida del lobo Le quedó a Mussi la pelota Filtró para retamar Tenía que cerrar su gran partido Con el gol Claro que sí, asistió en el primero La puso contra el segundo Palo en el segundo, Nicolás Ritamar a los 21 minutos del segundo tiempo Le da paz a Oeste y dice que ahora Ferro le gana 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy Cuando parecía que todo estaba un poco más parejo Apareció un poco el pensamiento